Música Para informar que en mi colonia hay mucha delincuencia, mucho robo de celulares, todos los que están en la calle, van los muchachos en la escuela y salen temprano y en la noche a veces regresan, hay mucho robo, muchos andan en motonetas, mucha delincuencia, demasiada delincuencia, ese es el problema que hay en mi colonia. La problemática es que hay luego mucho borracho, curas peleas, curas los carros, los perros, hay muchos perros, y los sacan a pasear, y yo no entiendo por qué no levantan, muchos llevan sus bolsitas, es una cierta, es pura pantalla, la bolsita la traen igual. Música